Sabes cuánto tiempo yo esperé El momento hermoso de sentirte aquí En mis brazos Sabes era un sueño y yo sé bien Que naciste para hacerme tan feliz Y hoy te amo Hoy quisiera contarte Que cada noche pienso en ti y en mí Sabes quiero tocarte Y sentir lo que esa noche viví junto a ti Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel Sentí que me entregabas cada parte de tu ser Tu aroma, tu mirada, tu cuerpo, tu calor Los dos somos uno solo y por siempre mi amor Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel Sentí que me entregabas cada parte de tu ser Tu aroma, tu mirada, tu cuerpo, tu calor Los dos somos uno solo y por siempre mi amor Hoy quisiera contarte Que cada noche pienso en ti y en mí Sabes quiero tocarte Y sentir lo que esa noche viví junto a ti Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel Sentí que me entregabas cada parte de tu ser Tu aroma, tu mirada, tu cuerpo, tu calor Los dos somos uno solo y por siempre mi amor Hoy siento que mi vida es nada si no estás Estás en mis sentidos, estás en mi intimidad El día de mañana no sé qué pasará Más no me importa nada si conmigo ya estás Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel Sentí que me entregabas cada parte de tu ser Tu aroma, tu mirada, tu cuerpo, tu calor Los dos somos uno solo y por siempre mi amor Sentí en mis entrañas lo dulce de tu piel Sentí que me entregabas cada parte de tu ser Sentí que me entregabas cada parte de tu ser